vale pues arcano dice que le demos un rato si quieres que le demos un poquito mientras le damos una partidita tú y yo venga va vamos a darle vamos a darle dile a saitama que me gusta su calva angelito le tengo castigado le he dicho que luego a lo mejor se une ahora de momento no tengo una llave salinas lo de la manmorra y como se baja aquí así así qué cosas oye si lo que ha sido eso cosas pero trampas tramposas dice eso ahí va ojo que pasa a venir a por piñita y me apetecía la verdad a ver qué tenemos por aquí tenemos esto yo de momento me voy a enganchar de la muerte espaditas de la muerte toma qué cojones el francotirador no no era magnum mi gostier no puede fallar éstor ahí va no ha fallado el cálculo cuidado no ha fallado el cálculo ojo a ver a ver éstor a ver vení me tengo que ir un segundo tengo aquí una cosa para ti oh mierda joder qué puto estoy on fire on fire hasta que calientes cuando caliente no me lo conozco no ni yo éste totalmente nuevo vale 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 no hay esta mierda de arma ahí va a los pinchados tío pichitos hay los pinchitos qué rico bueno se viene puede no yo creo que no muere muere venga ya y le dan el punto está calculado arde perro arde perro arde perro arde perro me cago en la cona el lago de lava joder quería estar calentito a ver a ver dónde mierdas estamos ups ay 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 venga ya empezamos con los cheats qué va qué va qué es eso mi no hablar tu idioma ay madre mía bueno 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 ahí vamos ahí vamos espectáculo steve lo invita a quién quién ha dicho eso pichu que le invites hay pichu se le va a la olla espérate un poquito pichu qué cabrón qué bien ese tiro te ha gustado verdad la verdad que sí la verdad que está muy bien no te voy a engañar lo reconozco soy un peter ojo qué cojones ay está loco eh está total y crazy adiós toma un regalo se ha matado paco se ha matado paco sí oh mamá toma 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 concentración 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 en tercera posición concentración con tres centras de lado madre locuroncio eh oh dios mío no anda venga ya luego me dice a mí de los cheats eh madre mía oh oh andate andate no me rompa las pelotas eh ahí va sí que me las ha roto sí 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 ojo cuidado el arma que había ahí qué tremendo arma ay qué perro ¿quieres escucharme? adiós creo ¿no quieres saltar ahí a por cositas? no no me apetece jajaja cuidado eh qué cojones es esto tío un mapita raro toma no me lo creo y me pega jajaja jajaja que te pincho lamentable espectáculo oh no me quedo un abrazo los dos muertos creo jajaja lo tenía ganadísimo eso eh sí espadita de la muerte como le mola ángelo oh baja baja no no quiero me voy a la verga lupe sí sí ahí la llevas jajaja jajaja vaya palizón buen tirito quiero el desempate quiero el desempate venga va fua madre mía estoy frío eh estás fresquito sí pero la calentarás quiero el desempate quiero el desempate venga vamos al desempate el desempato me valeo también eh el desempatito papasito bienvenido grande el tito marcos que está ya dando amor al tito reclu y a mí a los dos a la vez como barro jajaja ¿eh? no te salió ahora sí jajaja los comanditos pichu en la siguiente que vamos a hacer un mano a mano el tito reclu y yo un buen mano a mano nunca fallan ups a ver a ver espérate que tengo que hacer así oh mierda se me ha ido el tiro para arriba si si se me ha ido el tirito para arriba fatal eh no ay que cabrón no puedes matarme oh oh me he quedado aquí atascado vení vení bajá los cojones 33 voy a bajar ya voy bajá Héctor bajá 33 oh Héctor bajá hombre bajá ahí la llevas con ese arma es imposible prácticamente ya es que se arma no me veo vaya por dios no no joder uy qué cabrón me estaba esperando estaba todo calculado hostia madre venga joder chaval casi si me hace un punto ahí yo ya me voy de la vida salían pichas salían pichas no sé por qué ahí va salían pichas de cuadraditos ya lo he visto ya malardo malardo dice si si no estaba muy cantoso que se diga que va oh qué es esto eh 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 relax relax tranquilidad a ver Héctor vení what cómo no le he pillado no qué puto jajajaja piedad cero piedad ninguna cero pato a cero perro qué cojones ay dios mío qué hombre a ver vení bajá Héctor oh qué perro hey qué perro eh ah qué mierda propia vida mierda jajajaja no me he dado cuenta no me he dado cuenta esita los nervios no sé dónde está la mierda esta espaditas ¡Vamos a hacer la muerte! Adiós, Héctor. Esto explota. No lo sabía. Sí, ¿no? No me acordaba, no me acordaba. No me acordaba, no me acordaba. ¡Oh, tío! ¡Qué rapidez! ¡Vamos! Joder. Esta vas tú, ¿eh? Vas tú, pero bien. Esta creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, bien. 6-4. 6-3. ¿Ha habido un empate por ahí? Sí. Esta sí que no me la esperaba. Es la de las pichitas de Cuadraos. Hemos muerto los dos. ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero qué cojones? Es de un tiro, pero sabes, ¿no? Chaval, o sea, yo eso no lo había visto en la vida. ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es eso? ¡No! Pensaba que eso me cubría de todo, ¿eh? Está dado en la frente, yo creo. Por eso te ha matado. ¡No, tío! ¿Veos? ¡Eso! Sí, sí, de sobra. ¡Qué cabrón! ¡Adiós los dos! ¡Juntos los dos! ¡Juntos como hermanos! ¡Miembros de sus muelas! ¡Qué puntería tiene el perraco! ¡Ay! ¿Esa te ha gustado, verdad? La misma, pero he dicho, ¡na! ¡Ay! ¡Qué puntería tienes con el perraco! ¡Velochita! ¡Jajaja! Espérate, espérate. ¡Mierda! ¡Ups! ¿Esto qué es? ¿Para mí? ¡Ahí va! Sí, para ti es. Ya estoy ready para ser vuestro cebo. No hace falta que sea por Play Together. Ahora mismo te invito, Marcos. Espérate que le reviento. ¡Jajaja! ¡Uy! Mira dónde me he quedado. No, Pichu. ¿Puedes? ¡No! Piña más bien tirada. ¡Eh! No, Pichu, papasito. ¿Puedes jugar con nosotros? Pero dices que es prohibidísimo. ¡Prohibido, prohibido! ¡Oh, mierda! ¡Yo también me cubro! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vaya por Dios! ¡Uf! ¡Ya ya! ¡No lo has ni descorchado, eh! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, Héctor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Holy shit! ¡Ojo que you win, yo creo, eh! ¡Ah, pues no! ¡Por una madre! ¡Por una! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedrada, tío! ¡Pedradiña, sí! ¡Venga ya! ¡No! ¡Ya, paz y buen rollo! ¡No, sí, sí! ¡Buen rollo, mis huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que reventar al flipi como sea en esta mierda! ¡Ay, Marcos, cuánto cariño, eh! ¡Ay, qué perro! ¡Eh, te ha gustado, eh! ¡No te las pegaba! ¡Ja, ja, ja! ¡No es que se me den muy bien! ¡Pero bueno! ¡Algo me defiendo! ¡Qué cojones, men! ¡Pero se sabe todos los trucos! ¡Te ha gustado! ¡Por todos los sitios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Que me mato yo solo! ¡Oh! ¡No me quedaría ahí! ¡Aaah! ¡Buah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oder! ¡Qué perro! ¡El pilla-pilla! ¡Oh! ¡Buena esa piña, eh! ¡Buena piñaca, sí! ¡Sí, sí! ¡Esa ha sido... ¡Vaya por Dios! ¡Toma regalitos! ¡Soy buena onda! ¡Dios, esto! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡No sé lo que ha pasado! ¡A veces pasa eso! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No ha colado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Pero no! ¡No se me ha colado el dispariño! ¡A ver, a ver! ¡Sectorcito! ¡Qué perro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Tiene contento, eh! ¡No! ¡Anda! ¡Sí! ¡No soy gilipollas! ¡Veis el de no conocerse los mapas, macho! ¡Lo que hace! ¡Ese no me lo conocía yo tampoco! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Me cago en la cona! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Dice! ¡No me salen más que anuncios de helados en tu canal! ¡Eso es porque soy un gordo, Marcos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No me salen más que anuncios de helados en tu canal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Creo que has ganado, eh. Ojo, cuidado, que creo que es un empate. ¿Sí? No lo sé. Uf. Que has hecho 5 na menos, no sé yo, eh. Yo creo que... You win. Yo creo que no, que es un empate. ¡Ah, pues sí! ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Soy un patito! Sí. Ven aquí, patito, que te voy a reventar. ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh! Ha cogido el arma guapa. ¡Eh! ¡Mi copa! ¡Joder! Pues me enfado, mira. Invita cuando acabéis. Perfecto. Vamos a invitar a Arcano y a Marcos. Ángelo, espera que nos echemos un par y te invito a ti. Con esto ya no le dejo ni moverse, mírale, mírale. ¡Dios! ¡Ni moverse! ¡No me puedo mover! Toma, anda. ¡Ah, corre! Ven aquí, Héctor, ven. Ahí va, espérate, que me he equivocado. ¡Arcanito! Espérate, ¿cómo se hacía? Así. No, así no. ¡Ah! Mira, besito, besito de pato. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, chavales. Pero bueno, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! Cortaos un poco. ¡Vente, Arcanito! ¡Vente! Y tú, conmigo, eh. Te voy a lamer el piquito un poco. ¡Ah! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Cuánta generación! ¡Cuánta generación! ¡Cuánta generación! ¡Cuánta generación! ¡Ah! ¡Qué frente más grande y más cuadrada! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡La puntita! ¡La puntita! ¡Jejeje! Mira cómo hago Breaking Dance. ¿Sí? ¡Ay! ¡No! ¡No abuses! ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡He desaparecido! ¡No estoy! ¿Qué cojones has hecho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡Aparecí! De repente. Al mundo de… ¿Cómo se llamaba el mundo este? El de… Al mundo… El de… Stranger Things. ¡Ja, ja, ja, ja! Me he metido al multiverso. Soy un pato de otra dimensión ahora mismo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vale, ya está Pichu. Ya está Pichu, papositos. Pues toma. Ahora sí, ahora sí. Espérate. ¡Oh! ¡Cuidado! Es verdad que Pichu lleva la mano de Mickey Mouse. Sí. ¡Busca a Miskie! ¡Miskie Mouse! Si encuentras la habitación, di pimienta. ¡Pimienta! ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, todavía me acuerdo de eso. ¡Vale! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mercano, eh! Remodelando la habitación desde tiempo… ¡Ojo que está Marcos por ahí! Sí, sí, sí. Está, está, está. ¿Qué tal, señor? Uy, que no me encuentro. Tomad, un regalito. ¡Ay! No. Uf. ¡Ah! 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 Está marcado, sí. ¡Ay, tío! ¡Puebo al tío! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Morid cabrones! Cuidado con el tito reclut. ¡Que está on fire! Yo. Yo siempre. Madre Pichu, que te pilla por la espalda. ¡Wiiii! Cuidado, eh Espérate, que creo que a Marcos le digo muy bajo Respetarme, por Dios Sí, sí, espera, espera, que te respeto No me van a respetar Son unos pedazos de cabrones Madre mía ¡Cuánto perros! ¡Cuánto amor! ¡Me cago la cona! ¡Ay, que me caigo! Andaos todos aquí, eh Andaos ¡Lo siento, Marcos! ¡Lo siento, Arkano! Casi Casi exploto, eh Anda Héctor Te estás canteando ya, eh ¡No me jodas, men! Te ha gustado, eh Estaba congeladito Lamentable espectáculo, eh Lamentable espectáculo Vale, creo que así no... No es una buena idea esa, eh No, 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 no ¡Adiós! Otro cacho como yo A ver, ¿qué tiene esto? ¡Una! Pero, bueno Estoy loco Estoy loquísimo ¡Ay! ¡Madre! ¡Adiós, Pichu! Ostras, Pichu ha pillado cacho, eh ¿Qué es esto? Espérate, que tengo un arma rara ¡Joder! ¿Qué cojones? ¡Ahí va, mierda! ¡No sabía eso! ¡Joder! ¡Illamentable! ¡Patalísimo! ¡Oh! ¡No! ¡Joder, digo, a ver si... ¿Para qué saltas? Madre mía Vamos a tener que funar a Red Club, eh A mí, ya empezamos, tío Ya empezamos Con la hostilidad Sé que estás ahí, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Han matado a Pichu! ¡No me lo creo! ¡Oh! Tenta disparar a Marcos y me da a mí Es que me han dado huevos Pues símbolo, cabrones Bueno, ya la habéis cagao ¿Eh? ¿Por qué? Joder, aquí no estaba recargada la puta Jopeta Ya ves ¡Toma, toma ahí! ¡Has comido! ¡Vamos! Madre mía En diagonal Madre mía Sí, sí Es que ese arma dispara diagonal Pa' abajo Dispara pa' abajo, sí Pero ese arma, macho Si lo saben manejar Es Jesucristo ¡Todo! ¡Todo veo abajo! ¡Ay! Aquí ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? Vale Hombre Un poco de piedad ¡Hola, esto! ¡Uy! ¡Un regalito, pati! ¡Cojones, 3 de 3! ¡Uy! ¡Uy, uy! Espérate, que Marcos está furioso ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Qué perro! ¡Cómo se me ha escapado! ¡Ay! ¿No habéis conseguido las armas, tío? Allá en medio había magnum Y cosillas ¡No! ¡No! ¡Me envidio con Pichu! ¡Pichu! ¡Ay, contigo! ¡No! ¡Sí, perro! ¡No, déjame vivir! ¡No, déjame vivir! ¡Otra! ¡No me lo creo! ¡No! 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 ¡Hasta luego, Luka! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Me da vida de comer al reclubo hoy! ¡No lo sé ni yo, eh! Se ha pasado un rider y viene emotivo Estoy motivadísimo, claro Me he pasado a Larita ¡Ay, ay! ¿En serio? No me lo puedo creer ¿Cómo se ha salvado? ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha matado? ¡Corre! ¿Me habéis pegado un tirito? ¡Corre! ¡No, no, 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 Pichu! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Espera, espera Tremenda locura, eh ¡Uy! ¿A dónde vas, Pichu? Bueno, me hablo de gotil ¡Mátalo, Arcano! Bueno, ya no ¡Otra! ¡Qué potra has tenido! ¡Qué potra has tenido! Uno lo llama potra Otro lo va a avanzar a jugar Depende, sí A ver ¡Ooooh! ¡Ooooh! Adiós ¿Pero qué coño has tirado? ¿Una granada? ¿Te ha gustado? Ah, joder, qué potra has tenido, tío Ha ido cayendo en el muelle, claro He visto que botaba y no me he imaginado que fuese una granada, macho Era lo que menos se había imaginado Una peluca o algo He visto botando así, de una manera súper rara Digo, lo que coño me tira Granadita rica Paliza nos ha metido Menuda terrible paliza, chavo Estoy caliente como peglilla Madre que me parió Pim, pim, plim ¡Oh! ¿Quién ha sido el desgraciado? ¿Dónde está la Biblia? ¡Ay! A tomar por culo se fue la Biblia Ya no hay Biblia para nadie Madre Marcos ha hecho de parapeto a Pichu Ya no sale en Biblia, ¿no? O sea, que ya me olvido Madre, qué putadón Qué putadón, tío Toma Mira a otro recargarlo por ahí Ya, 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 ya Me da cuenta, me da cuenta ¡Oh! ¡No! No tenías balas Ya, ya, iba a pillar en otro Un disparo y cambia de arma No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo He ido a pillar lo justo, pero... ¿Y esto? Andaos, andaos Eso es una granada de... No sé ¿Qué es eso? El escudo lo puedes lanzar como el del Capitán América O sea, lo lanza igual ¡Uy! Yo no bajo, tío ¿Qué cojones? Me he quedado ahí Madre mía, tío Cuánta inutilidad A ver, a ver Espérate ¡Ojo! ¡Andate, Héctor! ¡Andate! Espera, espera que voy Sí, sí ¡No me rompan las pelotas! ¡Oh! Tenía que recargarlo ¡Fuck! ¿Qué cojones? ¿Adiós sigue alguien vivo? No te extrañe Que haya alguno campeando por ahí Tampoco es una cosa rara ¿Dónde estoy? Ah, coño Que no me veía A ver, a ver Need weapon, need weapon ¡Hostia! Madre mía El niño del revólver Estaba por ahí abajo Suelto y peligroso ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? No sé Arcano se reventa aquí mismo No sé con qué ha pasado ¡Ah, un mascada! Es que sale una espada de luz ¡Ah, es verdad! ¿Cojones? Por ahí Madre mía Madre mía Todos los chetos A ti, a la nada Tío, todos a... A la verga, Lupe ¡Uy! ¡Oh, tío! ¡Qué perro! ¡Qué perraco! No hay rencor, ¿a que no? ¿Qué es eso? ¿Con? No Que de vosotros na' más, ¿no? Adiós ¡Tling! El saber Dónde va cada arma Marcha Tomad, tomad Un regalito ¡Espaditas de la puerta! ¡Espaditas de la puerta! Estas que sí, ¿sabes? ¡Tot! ¡Fuera, fuera, fuera! Mandaos todos Coño ¡Oh! 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 ¡Vaya, por Dios! Ven, Héctor, ven ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ha sido! ¡Arcano! ¡Mira, Arcano! ¡La que ha liado! Hostia, el puto karma, ¿eh? Sí que funciona, macho Parece que no, pero... ¡No! Me parece a mí que a Dios, ¿eh? ¡Fuera, fuera! Que no, que no, que no No, sí Mira, que yo es... Puntúa Puntuar Ardo en deseos de puntuar, Arcano Nunca mejor dicho ¡Oh, oh! No, mierda Y encima te la regalo Bueno, ya, porque ya no quedaban ni Dios ¿Qué cojones? Esta del otro... Esta creo que jugamos el otro día Y no conseguimos averiguar Era parecida a la del otro día Así porque con las cajas Nos podemos matar Pero si me tenía ganas metido por el túnel, ¿no? ¡Oh! ¡Que viene minas! ¡Que vienen minas! ¿Qué dice? Oye, ¿y yo por qué no me he metido por el túnel? Y sin embargo un cadáver sí ¿Qué túnel? Pues ahí tienes un tubo Ah, sí, ¿verdad? No lo sé ¿Qué te absorbe? ¡Oh, cojones! No sé, me ha lanzado Madre mía, ¿qué hace? ¡Ay! Me sirve Hay que tomar distancia, prudencial ¡Oh! ¡Coño! ¡Oh, oh! Yo intentando subir Y no sé quién coño estaba conmigo Me estaba intentando matar Creo que eres arcano Arcano... Sí En el suelo Pulsa hacia abajo Y triángulo Pues ahí la Y, vamos ¡No! ¡Adiós! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Entre terribles sufrimientos, arcano Ya ves, tío ¡Oh, oh! ¡Ah, vale! Mejor ¡Oh! Me sirve Madre mía Victoria para arreglo ¿Seguro? Sí Ah, mira, justo Indiscutible Árbitro Árbitro Sí, sí, sí Me echamos otra más Y invito a Angelito ¡Venga, dale, dale! ¡Angelito! Tenemos todavía Tenemos todavía Casi 40 minutos ¡Yes! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Ay, el Konami Kou, macho! ¡No da guerrita! Yo estoy aquí Joder ¿En serio? ¿Y el puto arcano viniendo a por mí? Bueno, voy a follar arcano primero ¡No! ¡Ahí! Joder Es que es imposible ¡No la cinco! Tengo arcano detrás de mí Recru detrás de mí ¡Ardeeer, cabrones! A ver, te tenía al lado Si yo salgo Me ibas a matar Madre que te... Estaba llenado por riesgo O muerte Ya, ya, ya Pero sabes Que si yo salgo De ese agujero Tú me maras ¡Ay, ay! La resbaladinha, ¿eh? ¡Abrid, abrid, por favor! ¿Podéis abrir? Muchas gracias ¡Muchas gracias! Por aquí mismo ¡Oh, oh! ¡Vení! ¡Subir, subir! ¡Venga! ¡Oh, ya, ya no puedo! ¡Subí! ¡Madre! Ya ves Una cartecita Recrupa ¿Dónde son esas? ¡Tócalo otra vez, Sam! ¡Tócalo otra vez, Sam! Ya, yo te voy a seguir Y luego me he dicho ¡Mierda! Te voy a subir el primer escalón ¿Quién falta? ¿What? Pues saben Que se ha quedado En la base ahí En la base Está tirado Es Pichu, yo creo ¡Pichu! Ven, hombre, ven No te voy a hacer nada Solo te voy a matar Un poquito Tranquilo Tranquilo, Pichu Tranquilo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cómo se me ha balado Ya este año! ¡Oh! ¡Anda! ¿Y esa llave? La llave de la mazmorra, Salinas Tú, hay que disparar a esto Si no, no se va ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh! ¡Adiós, Héctor! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ahí va! ¡Yo también soy gilipollas! ¡Joder! Mira lo que tenéis en el medio En todo el medio Mira lo que hay ahí en medio Ya ves Son infinitas, eh Si son doradas, son infinitas ¡Madre! Pues Pichu os va a apuñegar Bueno Bueno, ya no Un botecito Ahí Cuidado con los pinchacos Ahí queda otra Cuidado que es infinita Y eso tiene más retroceso Que tu prima, eh Acá no, no tiene piedad, eh ¡Ja, ja, ja, ja! He dicho que los huevos ¡Hostia! ¡Oh, qué cabrón! Estaba mirando para otro lado Un segundito, ¿no? Ahora mismo te atiendo ¡Adiós! ¡Reviéntalo, Marcos! No tiene todavía balas No Vamos ahora Ahí Ahora sí Vale A ver La espadita de la muerte para mí Puedes subir a por más Hostia, no he visto a Reclos Estaba mirando a Héctor arriba, tío ¡Andate, andate! No me rompan las pelotas, Héctor Eso no tenía putas balas No me lo creo Toma, toma Bien Te la dejo de ahí, bien Andaos todos ¡Hostia! ¡Qué buena esa! Buen tiraco, sí ¿Quién ganará, eh? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Mira qué dos ¡Pling! ¡Felta eso, que te va a hacer daño! Alguien tenía los de perder, Héctor ¡Chupa, cabrón! Sí, me había atrapado Estaba atrapaísimo ¿Dónde mierda estoy? ¡Oh! ¿Qué cojones? Me he caído ¿Quién ha tirado esa puta mierda? Yo ¿Cómo salgo de aquí, tío? Pues no lo sé Yo he ido a salir y me he caído La capa esta se vuela No Es de mentira Por el cristal puedes pasar a Reclos, pero claro Así Ah, vale, entiendo ¿Quién es el messengero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! No sé cómo no está foñigao Como no tenía armas Pues eso no lo ha matado Ya Llega a tener algo Marcos en la mano Y me revienta la madre ¡Oh! ¡Cortame! ¡Hostia! Estaba mirando para otro lado ¡Ja, ja, ja, ja! Tiraco, macho ¿Y la llave dónde está? ¿Han de estar a la llave? Estaba sin arma ¿Dónde andará la llave, Salinas? Vaya tiraco le podrías haber pegado Che, pues no la veo, ¿eh? Por más que miro No soy capaz de verla ¡Ah! Está en el fuego, ¿no? Ahí puede estar Sí, abajo Está en el fuego, abajo Hay que usar el extintor Si la queréis coger Pero vamos ¿Qué es? ¿Una llave? Sí Para la puerta que hay a la derecha Que tiene tres regalitos Hay los regalitos A ver, Pichu, ven Madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Pichu! Mira, Pichu Se pasea por el escenario, ¿eh? Sí, le gusta el extintor Le gusta pasearse Le gusta el extintor Sí No quería armas ni nada Solo pasearse ¿Qué cojones? ¿Te ha gustado? Madre mía Pichu ¡Ay, Pichu! Pichu estaba muertísimo, joder Creo que nos gana de una, ¿eh? El Tito Reclú ¿Sí? Sí Es que no las cuento No sé Cómo iré Inevitable ¡Oh! ¡Oh! ¡Estor! Cómo te canteas, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, Pichu! Me he fuñido con mi propia mina Y es que me ha matado a Pichu Al morir Ya mire que estaba abajo ¡Oh, Dios! Estás embarcando la triple Pisando la mina ¡Oh, qué perro! Ha venido a muerte, ¿eh? Hombre, ya ves Ya ves que he sido a muerte A ver Bueno, me sirve Pues menos que antes Sí Me puede valer Pensaba que Me ha matado el copón, ¿eh? Que va Estaba en ocho tantas, ¿no? Bueno, una menos Bueno, una menos, sí Madre Ahí ha habido dos que se han puesto ¡Ah! ¡Ah! Muere, muere ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Joder! Oye, porque a mí sí me habéis podido matar Porque ¿Llevabas armadura? Sí Ah, pues no sé No entiendo, tío Pero está clavado desde arriba, ¿no? A lo mejor con... No, no Yo estaba... Vamos... Yo creo que ya había bajado Igual depende de donde impacte la espada O algo, no sé Pues no lo tengo ni puta idea, pero... No tengo ni puta idea de lo que ha pasado, pero... Joder, ¿cómo lo sabía? ¡Hostia! Arde en silencio se espera Hasta el día en que me muera ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buena esa, Recklu ¡Oh, oh! ¡Habamos, Thor! Sí, sí Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, Jais, hombre Si yo soy buena gente Esa... Ese arma tiene mucha caída ¡Oh! Para lo que quieres hacer ¡Oh! Madre, Recklu Mierda No quería hacer eso Quiero esto Ahora sí ¡Oh! No seas malo, tío ¿Qué va? Madre, cabrón No soy malo ¡Tique, tique, tique! Tiene una putería Recklu Que se te va la olla A ver, a ver Te he perdonado Marco, si no Venga, venga Venga, venga ¡Wii! ¿Qué cojones? Estoy aquí en mi nave ¡Oh, oh! ¡Oh! Madre mía La que se ha librado ¡Uh! ¡Fuego, fuego! ¡Fueguito! ¡Fuego, culito! ¡Ah! ¡Muere conmigo! Mierda Esta tibia es La agüita Coño, que tenía ya agua Eso es gilipollas Me va la pinza Hostia, una escapetita Sí, te la he dejado en bandeja, macho La buena escopeta, infinitas Madre, ¿qué le pasa a Marcos? Mira, mira los ojos Sí, sí, los llevaba inyectados en sangre Iba rápido con el casco ese, tío Ah, porque había pillado una maldición Ah, sí Estaba en el coche, sudando mogollón Ah, a tomar por uno por cada lado, chaval Te hemos hecho un sándwich, eh Ya ves El buen bollicado, el buen bollicado Oh, arcado, eh Hostia Buen disparo en la hora Sí, sí, sí Y Angelo poniendo por aquí al Risitas Se descojona Ya, hasta que entre, ya verás qué gracia Sí Cuando entre os vais a reír Entonces no nos vamos a reír tanto Andate ahí, no me rompa las pelotas Sí, uno menos La ropa las pelotas Ay Adiós, adiós, adiós Ala, venga, todos a la verga A la mierda Cuántos pollitos Mmm A este nivel, como no Una puta mierda No Hostia, ¿y cómo sales, tío? Haciéndote el muerto, así, mira, ves Tienes que saltar Saltas y te haces el muerto Ah, vale, vale Bueno, pues Hay que esquipear, sí Ya no puedes hacer nada No puedo hacer nada Este mapa está roto A ver Bah Ay, weis Oh, qué cabrón Qué buen tirico ¿A mí me queda? Está arcano por ahí Vale, arcano Está ahí bien plantado esperando Pacientemente Si se quiere hacer Una del guarro A ver, a ver Hemos concentrado mirando la batalla Ah, toma por cleta Venga Joder, puto arcano Hostia Sí, sí No sé dónde tengo Ahora ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder, no sabía dónde estaba Tío Oh Qué perro Que tenía el girasol Creo que esa tenía más de un tiro Esto La chiquitilla Me parece que tiene dos o tres ¿Ah, sí? Sí Creo que sí Adiós Es que lo malo del girasol es que dispara Hola, qué guapa Hostia Ojo La guitarra, eh Sí Ah, pichoto con la guitarra Y se han belizado todos Ahí, me sirve No, perraco Me lo han enganchado Y no lo han enganchado, tío Deja de tirar cosas, tío Ay, de verdad Qué mamones Joder, no he visto a Héctor Estaba mirando para otro lado No Uff Uff Bébete eso, Héctor Ay, no Bébete, no Se lo ha bebido Se lo ha bebido ¿Qué coño hacía esto, tío? Es lejía Ah, lejía Qué hija Qué buena Uy, casi, eh Cabrón, no sabía eso Eso se avisa Joder, pero si nos ha salido un huevo de veces Yo, a mí Escucha esto Madre, debería de saber No es la primera vez Jajajaja Ni los recuerdos, no Sí, sí Sí que nos ha salido No Adiós La puerta es mi salvación Adiós Algo a la mina A tomar por culo Qué buena Ahora ha congelado, tío A ver A ver Vaya, por Dios Hola, chaval He dicho hola, buenas tardes No sabía dónde iba a venir ¿Tiene una explosión? A ver Voy a pillar esa piña Y la voy a descorchar A ver qué pasa Como sabía lo que iba a hacer El tito Reglu Ya soy previsible, eh Ya En ese caso, sí Sabía dónde ibas a ir ¿Sabes? Cuánta injusticia Mira los dos Tilla esa, Marco Si la tiras en diagonal Hacia la izquierda Algo así, más o menos La granada es fácil Ni para arriba Ni para la izquierda Entre medias Adiós Adiós, arcano Pero y ese agujero ¿Qué hace ahí? Pues buena pregunta ¿Algún cohete? ¡Oh! Qué suerte Qué suerte Adiós, Pichu Adiós Dios mío Pichu ha venido conmigo Adiós, ahí ha dicho A ver dónde va ese agujero Ven aquí, Héctor Vale Uy Vale Sí, hombre Ahí me voy a quedar Mira Héctor con la Biblia Cómo le gusta ¡Ojo! Claro Puto arcano No Dos puntos Ay, Reglu Ahí está No, no, no Todo puntito de Reglu Ya ves Dos puntitos para Reglu Dos puntitos, Rekos Ya ha ganado Ahora sí que sí ¡Hostia! Hostias He ido a por ella He dicho ¡Hostia! Una granada volando A ver ¿Qué podría salir mal? Oh, mamá ¡Vete! ¡Hala! Cantidad de regalitos Mira la lejía Mira Héctor ¿La ves? ¿Dónde? Ahí, el bote ¿No lo ves aquí? Mírale El bote de lejía Yo no lo había visto tampoco Muchas veces Yo por lo menos No me acordaba Ni había caído Sí, alguna vez ha salido La que podíais haber Madre mía No sé lo que ha pasado Me has lanzado un misil Y me lo he zampado Sí, el de Rek Oh, qué perro Estaba despistado Mirando para otro lado Adiós ¡Llevas, Arkano! Vaya frío Pues a poner un arma Que me voy a quedar sin balas ¡Ah, Arkano! ¡Ay, Arkano! ¡Qué peligro! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! A ver, a ver Te voy, ¿eh? Yo aviso Y el que avisa No es traidor ¡Oh, oh! ¡Oh, Héctor! ¡No! ¡No hagas esas cosas Con el cuerpo humano! ¡Ay, qué perro! ¡Cómo me ha engañado ahí! ¡Pichu, tú puedes! Sí, mira Coger esa granada con los dientes Pues lo has rebotado, ¿eh? Sí Ahí me sirve ¡Oh, eh! Ya está Ahora sí que sí Ah, todavía no te... No se ha acabado todavía, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! No me lo puedo creer, tío, macho ¡No! ¡Uff! ¡Adiós! Esa guadaña Mira qué guadaña Ahí arriba No sé lo que hará, ¿eh? Me ha matado la puta guadaña Al salir de la caja Y ir a cogerla Me ha matado ¡Hala! Eso me pasa a mí el otro día Las putas mierdas de armas esas Sí ¡Chao! Díselo bien claro Que cuando lo enganche Lo ve a enganchar bien enganchado No me jodas La próxima Así que no tengo piedad Digo, a ver si puedo ¡Uy, Pichu! Madre mía, Pichu Casi, casi, casi Ya ves Me sirve Madre mía Es que ese puto arma es Jesucristo, ¿eh? Sí La próxima no tendría piedad Piedad Pero si me estabas ahí intentando dar Como, vamos Como si no hubiera un mañana Adiós, Héctor Joder, chaval Qué bien jugado eso Es que el puto reclus El amo, ¿eh? Sin ninguna duda Bueno, hasta que venga ahora Angelito Hostia, esa guadaña Parece la conquistadora de Jangoos Hostia, pues no me acuerdo el diseño, tío Poing Bueno, me he hecho tantas, ¿eh? Brutal No, no No he hecho tantas Puto brutal ¿Y? No, apenas te has hecho No me he hecho tantas Me he hecho cuatro en esta última Mira la piedra de Marcos levitando La madre que me parió, chaval Toma ahí la copa Mira mi copa Espérate, vamos a invitar a Angelito Venga, invita Vamos a morir todos esta vez Venga, va Vamos a ver Vamos, vamos Oh, no El nivel este, tío Me encanta este nivel Hola Cuanto cadáver, ¿no? Hola Mira, mira como me deslizo Mira ahí Espérate, espérate Estoy concentradísimo ¿Qué pasa? Oh Don't Tío ¿Alguno caerá? A tarde o temprano Aunque yo creo que ya eso va Oh oh Ahora es más difícil Adiós Ya empieza puntuando Angelito Yo no digo nada Yo no digo na Yo me vengo pa' aquí Andaos todos de aquí, eh Andate, andate Andate, andate No me rompas las pelotas Oh Sí, hombre, ahí me voy a quedar Oh, oh ¿En serio, tío? Te tengo que haber matado Tirequito Ojo Uf Pues porque estaba el agua, si no Bueno Anda ¿Qué cojones de granada era esa? Yo creo que dispara Ah, la de las espadas Te quedaste, sí ¿Por qué? ¿Están a atravesar una puerta con llave? Pues porque igual sabe No me extrañaría nada de él ya No me extrañaría nada de él ya Uh Estas son fire Esa, esa mola Venga, vamos a por Angelito Dios Brum Oh, mamá A ver Me convencí a ese arma ya Adiós Joder, macho Entre los dos me tenía que meter ahí Es que no me acordaba cómo se subía ¿Dónde coño estoy? No me veo, eh Ah, que ha aparecido arriba Estaba yo mirando a la izquierda Si es que de verdad Mira la barra del Doom Allá abajo Está guapa Sí Uf Adiós En toda la cabeza, chaval Algo de mierda Ahora sabes cómo nos sentimos los demás, ¿no, Angelito? ¿A dónde vas, Angelito? ¿A dónde vas, Angelito? A ver Y Pichu, mientras intentando matarme A ver, Pichu, ven aquí Que te enseño cómo se ha matado uno Así ¿Ves? Que tú no sabes A ver, Arkano ¿Se ha cao? Oh Se arreglo ¿Era Marcos? Marcos, sí Fallazo a los dos, tío Cojones Tiraos, tiraos de aquí Fuera Ya ves No No Tira, toca la batería, Arkano La Lupe Uy, pues de suerte Uf, pues casi se lo apuntúa, eh Sí No No Héctor, adiós Agarro la espada Qué perraco Hombre, la he visto clarísima Digo, tengo a Rekulo al lado No habéis aprovechado la oportunidad, ¿no? A ver, a ver ¿Dónde están las llaves? Tardan un rato en salir Fue como el otro día Ah Tardan un ratillo, sí Andaos Andaos a la verga, Lupe Qué necesidad Venga, bajad un poquito para abajo Hacerme el favor Perro no supone que aparecen Aquí No, qué perro Adiós Oh, mamá Bueno, el nivel es este A ver, organización para salir de aquí Venga, echaos para atrás Echaos para atrás Ahora Y ahora otra vez Y así, para atrás Ahora, ahora, ahora Es nuestra oportunidad No se ha abierto No se ha abierto No me he dejado aquí, cabrones No, puto cerdo Garguarra asquerosa Es que qué puto guarro No me acordaba yo de esto Asqueroso Oh ¿Qué ha pasado? ¿No habéis visto ¿No habéis visto como lagueado La movida? No, ahora no Antes Sí, sí, sí Sí que me ha pegado el lagazo Sí En todos los pinchitos Me caí, güey Tremendo lagazo Que el nivel ese flipa Madre, madre No hay paz Lo veo lagadiño, eh ¡Ay! Se me olvida cómo subir ahí Marco, reviéntale, por favor Bueno, más rara es subir ahí Yo lo veo como lagueadillo De vez en cuando Igual es porque se me ha petado algo Oh, oh Marco, se paquea Hola Ah, sí Joder Qué abusación, eh Qué abusasora No, tío Oh, oh No sabía que se hacía eso, Ángelo Joder Madre, 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 madre Pues lo tendría que saber Si lo ha usado el canon, tío Yo? Ni puta Coño, un lanzacohete blanco Me pierdo con las armas nuevas Ángelo, tío Es que las armas nuevas Hay alguna que flipas Pedrito Me pierdo con las armas nuevas Me pierdo muy fuerte Ojo, mira quién ha pegado El patagón esta vez Ya verás qué rápido bajo Voy que estoy arriba Voy pa'l infierno Pero están dos, tías A ver Y claro Muy bien Vaya de las Vaya de dos Ya ves Hola Qué buena esa Y me va a laggear aún así, eh No sé qué le pasa a esto Lo veo a saltitos, macho Buah Fatal, tío Qué cojones Ah, que llevó una radio encima Tócate la polla No tienes otra cosa que pillar Que hacías, choco Madre mía La laggeadiña La laggeadiña A ver, espérate Joder No sé qué le pasa a esto, tío Sí, pero yo solo te veo a ti Que ha pegado los trompicones esos, eh Sí, pues debe ser que algo ha pasado Sí Algo hay ahí, algo hay ahí Sí Pichu ha dicho yo Yo me voy Ah, el Pichu se va Pichu siempre nos hace la misma, eh Sí No, tío, así no puedo jugar, eh Hasta luego Así no puedo Hola, chaval Chaval ¿Y no puedo yo echar a Pichu desde aquí? No No puedo No, no se puede, no No ¿Qué coño? Ah, estaba Marcos ahí haciéndose el guarro Ja, ja, ja Yo juego al perro, eh No, no No, no No, no Qué puerco Oh, tío Lo veo Sí, sí, no, sí Es una mierda, eh Así, no puedo jugar así La Virgen Santísima ¿Listo? Vais a ganar por mi laggeo, eh Oh, qué perro Cómo sabía lo que iba a hacer, eh ¿Y esto qué coño? ¿Eso? ¿Estás vivo, Héctor? ¿Ah, que estoy vivo? Sí Hostias Estabas vivito Oh No, tío No, no puedo Jugar así, no puedo Jugar así, no puedo Jugar así, no puedo Qué puta mierda No sé lo que es eso, la verdad Las mochilas raras, esas Mira el caro Tiene la mirada de medusa ¿A qué sirve eso? ¿Ya no lo sabes? Las bolsas esas En piedra, ¿no? No, no La mochila Hay unas mochilas Abajo a la izquierda Pero no se lo que harán Esas de ahí abajo Ah, esto creo que te revive, veo ¿Ah, sí? No, no puede ser Llevaba hoy una puesta Mira, mi cadáver al lado de una De acuerdo No sé para qué será eso Madre mía, las lagadiñas, ¿eh? ¿Está muriendo mi ordenador o qué pasa? Igual está muriendo No me extrañaría nada ya O algo está pasando ahí No me desafíes Jajaja Ya te abierto y todo Ups Mi cadáver, por favor Uf 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 Si la llegas a aguantar un poquito más Sí Que la comes, sí Lo veo fatal, ¿eh? Joder De repente ¿Qué? Sí Fíjate ¿Quiere salir y volvemos a entrar en el partido? ¿No, eh? No, pero acabamos estas y... Ya está Es muy raro esto ¿Salimos o qué? No, acabamos Es que yo creo que tengo que salir del todo, ¿eh? O sea, cerrar el juego y volver a invitar y todo Coño, y el que vaya ganando Pues va a decir Qué pedazo de perraco Porque si sales Tú No nos echaba a todos, ¿no? Sí Pues no lo sé Pruebo Que no me acuerdo Mira, Marcos Tenía frío No sé Si queréis Salgo yo A ver Hago la prueba Me voy, ¿eh? Adiós ¿Qué? ¿Os ha echado? No nos ha echado, ¿no? Ah, bueno Pues espérate que cierro el juego ¿Quién le invita? ¿Quién es el...? Pues... Buena... Darle un... A lo mejor desde Steam Mandar la invitación de Steam o algo Darle uno de vosotros al estar Igual Ahora igual cuando acabe No se echa, a lo mejor Dale al Back to Lobby Ah, os ha echado Mmm Mira, mira Marcos Se ha puesto una patata en la cabeza ¿Pues una patata o es afro? Es afro, es afro Es afro, sí Oh, oh En todo el medio ¡No! ¡Oh! ¡Puto Ángelo! ¡No! ¡Uf! Estoy fuzqued Estoy fuzqued ¿Iba ganando estos de cuántas? ¿De cuatro? Da igual ¡No! Sí, tío Iba a acabar perdiendo ¡Qué loco, yo! ¡Qué negativo! ¡Me minas la moral! Adiós La moral ¡Qué negatividad! ¿Ves por qué invito a Ángelo más tarde? ¿Lo ves? ¡Hijo de...! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Quién me ha matado? Yo ¿A mí has matado? Sí No me he dado ni cuenta, tío Te he asesinado Un poquito ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! Ya ves Más tenía que huir, no podía huir Con ese arma Estás fuzqued Sí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Andaos todos, andaos! ¡A la verga, Lupe! No, no, no hagáis eso, tío No hagáis esas cosas Eso es antinatural Eso es antinatural Lo de traspasar la pared No me jodas Qué cabrones Con los trucos estos raros, tío Yo me he pipado de lo de atravesar la pared Sí, es que hacen así Se dan la vuelta, ¿ves? Y atraviesa Pero es que eso Sueltas el gatillo y atraviesas la pared Sí, es... Pero yo no atravieso Eso sí que son hacks Ah, dices el disparo El disparo Sí, dispara otra vez Toma Ah, qué guarro Joder, cómo he saltado Joder Un horizontal Eso sí que son hacks Lo de traspasar la pared Holy shit Mira cómo viene ahora por mí El jodido calvo Toma No, la verdad es que no La verdad es que no Tiene una buena peluca, sí Muere perro Suelta eso Madre mía No te lo creo Cautado, ¿eh? Rey club Qué suerte, dice Uno que sabe jugar, chaval Perdóname que te diga A tomar por culo Venga, venga, venga A la verga, Lupe ¿Quién me ha matado? No hay punto para nadie Pues no lo sé Están muertos De acuerdo No hay punto para nadie A ver, a ver No, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Joder Qué perro, chaval Bueno Tremendo cebollazo Tremendo cebollonazo Ahí, recarga 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 A ver, ¿quién ganará? ¿El tangentes o el diagonales? ¿Quién de los dos? Oh, oh Oh, oh Oh, a la mierda el rifle Castigaos A ver, déjame que salga de aquí Y esta mierda Tremolita Uf 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 Upa Mira que dos de las distancias Las buenas distancias Uf Madre mía No Adiós, Héctor Tremenda hostia Bien reñido Sí, señor A ver, a ver Ah, muy bien Joder, chaval Adiós Joder, tío No puedo creer Madre mía, chaval Ojo, Shiva Bienvenida En serio, tío Esto Venga, hombre Púdrete Ay, ay, ay Púdrete Púdrete Hijo de puta Me he enfadado Cabrones Lujo ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Oh, mierda Joder Un marco, sí Está bueno, está bien No, tío Cómo llueve en la granadeta He hecho cero, ¿sabes? Cero patatero Yo habré hecho, ah, bueno Cuatro A mí me he matado luego yo A mí me ha matado Arcano Y Arcano me lo ha matado Me he matado yo Ángelo No Hostia No, no, me he matado yo Antes de que Plim, plim, plim Me he matado yo Oh Joder Angelito Vete a cagar un ratito Joder Joder ¿Por qué todas están medio gastadas? Me cago en la puta Oh Pero bueno Oh No No ¡Hala, venga, ya! ¡Diabes! ¡Diabes! Joder De nada me ha servido la concentración, güey Joder A ver, a ver Tengo una piruleta en el colegio En la puerta del colegio Igual O sea, todavía no me he matado tiempo ni a jugar Ay A ir a por mi mierda Claro Hostia Mira Arcano Mira Arcano como ha venido a por mí Pero primero voy a ir a por Reclu Y luego ya por Arcano Por Arcano Ah, por el puto Angelo Joder, macho Son mis rivales Son mis rivales fuertes Porque duro, duro O sea, voy a mi rollo Y duro dos segundos Así que voy a por vosotros a fuego Pero a muerte, además Yo voy a por el que más cerca me aparece Adiós Vas a ser siempre el que más cerca me aparezca Jajajaja Porque acá no me ha puesto lo crío A ver, a Reclu Vale Ya te tengo Mierda seca Joder Cuidado con el elfo Que asco, de verdad Ahí Angelito Me he quedado sin balas Joder Qué partida, chaval Ahí Qué partida, chaval Madre mía Me sirve Joder Venías a por mí, ¿a qué sí? No me digas que no Porque me estarías mintiendo Porque dice Iba a fuego No, qué gilipollas soy, tío La vida lanzaba a un lado Y la lanzaba al otro Y me iba a explotar la cara la mina Siempre quedan estos dos putos mierda Los últimos, ¿eh? Mucho cariño, ¿eh? Qué ascos tengo, de verdad Pilla, pilla, plomo Siempre con este arma, ¿eh? Siempre dice Pero si no la cojo casi Siempre ni qué polla A mí líos no, ¿eh, Angelito? Oh, oh A tomar por culo O guarro Arcano, acaba con él Acaba con su vida Qué guapo Está disparando a mí, hermano Está disparando al otro lado Está disparando a... Yo voy a por... A ver, que no te has enterado Venga, hombre Que no es creíble No cuela, no cuela Yo voy a por el pato azul Pero, ¿por qué? Esto me da igual ¿Quién es racista de patos? Es racista de patos azules Ya ves Madre, madre, madre Uy, 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 uy Ya ves Muy cerca de él, ¿tabas? Joder Muy bien, Arcano Sí Invierte el empaquetito Ahí, muy bien Ahora Haz un salto de fe Qué bueno, Arcano Tenía que pillar ahí Oh Dios Quiero coger interrogación Para ver qué era interrogación Es disparar random Espera, espera Que yo voy a saber Dónde estáis ¿Y qué pasa? ¡Espaditas de la muerte! Espérate, por aquí ¡Espaditas de la muerte! ¡Oh! ¡Angelito! ¡Espaditas de la muerte! Espérate, espérate Tengo que pensar el plan ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Uf! El día menos pensado Te funo el canal, dite ¡Ah, funar tú! ¡Fantasma! ¡Eres un fantasma! A ver, a ver ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Algadita! ¡Qué puto! ¡Oh, vamos! La barba para tres días Sí, sí, sí Uy, para tres días es poco ¡Oh! A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Estaba sin cargar! ¡No! ¡Me retiro del dukein, tío! ¡Me retiro del puto dukein! ¡Oh, arcano! ¡No te quiero disparar! ¡He tenido piedad! ¡Pues la piedad! ¡Cómo se paga! ¡Ya no voy a tener piedad con nadie! Yo estoy teniendo dos de piedad, ¿sabes? Pero es que estoy pillando cacho Creo que he hecho cero puntos, ¿eh? O sea, es lamentable Realmente ibas ganando tú, Héctor Nada, nada Pero, o sea, es lamentable O sea, estoy haciendo una partida de lamentable Cuando viene Angelito yo me pongo nerviosito Ya ves ¡Ya! ¡Reviéntalo, arcano! ¡Úntale, úntale! ¡Hombre! ¡Está siendo un pollo de escudo! ¡Oh! ¡Oh, está vivo! ¡What the fuck! ¡Coño, y Marcos se ha ido! Marcos... ¡Se ha ido de Discord! ¿Se ha ido? ¡Parece! ¿Se le ha desconectado o qué? No lo sé O se ha enfadado porque le ha matado Igual se ha enfadado Le he pegado un tiro nada más a empezar No le he dejado ni que se arme Es que estoy intentando no tener la misma piedad Con... ¿Sabes? Con el propio mina, tío ¡Qué gilipollas! Marcos se ha cabreado conmigo ¡Estaba ya nerviosio! ¡No! ¡Qué perro! ¡Tirad al pato amarillo! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Uh! ¡Qué suerte! Luego me dice a mí, chaval Es que es increíble ¡Incredible mission! ¡Mírale, mírale qué suerte! ¡No! ¡Ya te va a dar igual! ¡No te fuques! ¡Ah, pues no! ¡Cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Adiós! Es imposible Esta pantalla se me da fatal, tío Pero fatal, ¿eh? ¡Ojo, Pedro! No, ¿por qué empieza tan atrás? ¡Uy! ¡Oh, qué puto arreglo! ¡Qué puto arreglo! ¡No ha sido mi culpa, Arkano! ¡Lo siento! Podemos seguir haciendo... ¡Hombre! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Coño! ¡Ven, ven, agarrame! ¡Hijo de puta! Pensé que te ibas a quemar, ¿eh? ¡Que va! A ver, mejor que Patros Dice ese perrete Espero que no te podamos decir Que ese perrete tan mono No lleva razón ¡Joder, Pedro! ¡Ojo, cuidado, eh! Yo creo que a Marcos Le ha petado Discord o algo Sí, a Marcos Le ha petado el... Sí, no, el juego no Discord, digo Ah, Discord Le ha petado el Discord, sí Sí, yo creo que sí Tío, más mierda ¡Ah! Me he comido mi propia granada ¿Sabes? Menos mal que... Menos mal que se haya comido también ¡No! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Ah! ¡No, cabrones! ¡No! He saltado ¿Dónde te había saltado ahí? ¡Dos mío! ¡Ahí, Héctor! ¡Se te va la olla, eh! ¡Ahí me sirve! ¡Pinchó! ¡Ay! ¡Y yo también! ¡Jeje! A ver, ¿quién quiere que le den un tirito? ¡Angelito! Pues venga ¡Ay, madre, Marcos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate Que he perdido mi alma ¡Joder! No va a jugar más con nosotros, Héctor ¡Ja, ja, ja! Por culo, pero vamos Pero muy fuerte ¡No! A ver, con las piñetas Las piñetas Ya está, Angelito Me tienes hasta pelotas ¿Angelito? Si Angelito está vivo ¿Ese era Marcos, Héctor? ¿Ese era Marcos? Sí Pues ya Te tomo por culo, Marcos Pensé que era Ángelo A ver, la del medio La del medio A ver qué saca ¡Ya! Bueno Bueno Adiós Holy shit Pim, pim, plim Andaos todos de aquí, ¿eh? ¡Oh, mierda! Es que estoy mirando a mil sitios Tronco Estoy pendiente a mil sitios ¡Buris! Me tengo Cacharro Hostia Los diagonalacos ¡Uf! Hostia, chaval Es que sabe disparar muy bien La misma vez lo bajas tú O yo no subo Jajaja Jajaja No siempre ¡Oh! A ver ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¡Oh! ¡El buquete! ¡Si no llega a ser por el buquete! La verdad es que si no hay buquete, no te... No me descoño, ¿no? ¡Jejeje! 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 ¿Quién saca? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Se ha resbalado arcano de repente. No sé, ha tirado una cosa, el cubo rojo... Y cuando le ha ido a lanzar, he salido en llama disparado. ¡Oh! Yo creo que es que has cogido una especie de mejora que es de un plátano. Y te vas resbalando todo el rato. Es una mierda eso. ¿Por qué ha salido ardiendo? Ah, que ha salido ardiendo. Yo es que te he visto resbalarte. Claro, pero... Me he resbalado, pero ¿por qué ha salido ardiendo? ¿Qué cojones? ¿Quién me ha disparado? ¿Y con qué? ¡Ojo, cuidado! Pues no me he dado cuenta. El topo de la prueba de las tuberías. ¿Qué hace que el camino que haces tú sea mejor? Pero no hay que agarrarse al trapecio al salir del tubo. ¡Ojo! Pues ya me lo enseñarás, Pedro. Ya me enseñarás de qué vas a movida. ¡Oh, oh! ¡Ojo, cuidado, eh! Pedro, ya me pilla... ¡Qué perraco! ¡Qué perraco, tío! No me tenía que haber ido de ese lado. Ha sido un fallo de cálculo. ¡Bastante gordo! ¡Oh, oh! Ya, ya. Ya he corralado, ya. He hecho, mira, me pegaron un tiro por un lado y me como la granada, así que... ¡Uf! La granada. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Joder! ¡No! Tío, perro. Intentaré hacerlo para que lo veas. Vale, perfecto, Pedro. ¡No! 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 ¡Joder! ¡Cómo me está esperando ya el reclutivo! ¡Joder! A ver si le ha equivocado. ¡Vale, cara! ¡Vale, eso por mí! ¡Te quejarás, hombre! ¡Joder! Y ha abusado. ¡Ya por mí tienes consecuencia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Se ha ganado Angelito! ¡Lo sabemos todos! Tengo un palizón. ¡Sí! ¡Angelitos win! ¡Sí, sí! ¡Ojo ahí! ¡La remontadinha, eh! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible remontada! Se nota cuando empieza a mejorar uno, eh, tío. ¡Arcana! ¡Madre mía! ¿Y el qué? ¡Arcano! ¡Arcano! Se nota que ha mejorado. Se empieza a molestar cuando te mata, porque ha mejorado un huevo, tío. Sí, sí. Efectivamente. Cuando ya te mato… Sí, sí. Otro que no, tal, dices… ¡Hostias! Yo bajo abajo y quiero la hecha, quiero la hecha… ¡Adiós! ¡Reviento! ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy enfadadísimo. La última, que se apunta a la última. ¡Venga, va! Tendría que ser ultra rápida, pero ultra. Sí. Ultra Omega Master. Espérate, que vuelvo al lobby. Dale la invitación a… Voy, voy, voy para allí, voy para allí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arcano! ¡Arcano! Yo también me debería ir, en verdad. Sí, sí, sí. Yo igual. ¿Una gafa de sol? No sé, me ha aparecido. Venga, vamos. Falta el arma. Puto asqueroso. Puto asqueroso. Asqueroso. ¡Asqueroso! Voy a por ti, asqueroso. Toma, por venir. ¡Qué asco de tío! ¡No! Joder. Es que una precisión con esa puta mierda… Mira que es una puta mierda, eh. Totalmente. ¡Oh! Estoy aquí camuflado, eh. Andaos todos. ¡Quémate, quémate! ¡Arde! ¡Te quemo me abrazo, cabrones! ¡Oh! ¡Qué perro! Pensé que la puerta estaba abierta. Como he visto el fuego pasar, pensé que estaba abierta. Rebota que te cagas el lanzadranadas, eh. Sí, sí. Pero es que pensé, como he visto el fuego pasar por debajo de la puerta, pensé que estaba abierta. Sí. Por eso he disparado y me ha rebotado y me ha comido. ¡Oh, mamá! No hay piedad, eh. No hay piedad contra los malvados, ¿no? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Joder! Clau estaba camuflado por ahí. ¡Oh, la Fleur! ¡No la fleur! ¡No la fleur! ¡Oh! Habas ahí camuflado. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo ahí! Nos ha fuñigado aquí a todos. ¡Ah, que yo estoy… ¡Hostia! No me he enterado ni de dónde estaba. ¡Madre! ¡Joder! Arcanito, ojo. Cuidado. Adiós. Uy, ¿por qué pego ese tiro? Soy gilipo ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mector! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompas las pelotas, eh! Le gusta mucho romperme las pelotas ¡Oh! ¡Socorro! ¿Qué? A ver si es alto de mierda que has hecho Pues la verdad es que he hecho un puto salto de mierda ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Vente conmigo, Arcano! Yo para un colchón Para colchón da, eh ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Han cogido la pistolita! Todos ¡Sí! Reventadísimos todos Creo, chicos, que voy a tener que dejar antes de acabar, eh ¿Y eso, Arcanito? Porque me tengo que ir... No quieres jugar conmigo No, hostia No, hostia No, si quedan a las nueve ¡Sí! ¡Cómo ha salido a muerte, eh! ¡Hombre! Te he visto descorchar piña y he dicho Voy a... ¡No, tío! ¡Uf! ¡Oh, Arcano! ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Va, ahí te enganché! ¡Te enganché bien enganchado! ¡Díselo bien claro! Que cuando lo enganche Lo vea enganchado bien enganchado ¡Díselo bien claro! ¡Cuando lo enganche, lo vea enganchado bien enganchado! He visto caer las gafas y creía que te habías caído tú ¡Venga, chicos! ¡Bueno, Arcano, señor! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No he dicho que he dado prisa, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Puisa que si no me tengo que ir! ¡Ah, vale, vale! ¡Me creía que te ibas! ¡No lo había pillado! ¡No lo había pillado! ¡No lo había pillado! ¡No lo había pillado! ¡Oh! ¡Socorro, socorro! ¡Me buscan! ¡Que tengo prisa! ¡Perra! ¡Adiós! ¡Que tragui perro! ¡Redes pa' acá! ¡Redes pa' allá! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Ardes, ardeeet! ¿Punto? ¡No! ¡Bieeees! ¡Qué perros! ¡Oh! ¡Adiós, Lau! ¡Hasta luego aquí! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡El fallecimiento con punto! ¡Se trata de conseguir punto, chicos! ¡Multi-muerte! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todo es muy relativo! ¡Hay mucho nervio, eh! ¡Hay nervio, hay nervio! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡A ver, a ver! ¡Venga, dale! ¡Ah! ¡Guarro! ¡Ah! ¡No le vuelvo a dar ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puto guardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ustia, espera, 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 espera! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Esto... ¡Me va! ¡Me cae una caja por aquí! ¡Vale, esta ya no tiene una puta mierda! ¡No me tires cosas! ¡Qué concentración, chaval! ¡Oh, oh! ¡Se me ha cagado el arma, eh! ¡Eh! ¡Ya lo veo, ya! ¡Oh, oh! ¡Qué buena! ¡Se me ha cagado fuertemente! ¡Ah, lo voy a tener prisa, yo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Matarme a alguien! ¿Por? Porque me estás dando el teléfono de mi casa. Venga. ¡Ah, sí! ¡Te matas tú solo, Héctor! ¡Venga! ¿Te matas yo solo? ¡Sí! ¡Te has rebotado un perdigón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Se ha apagado él y yo! ¡No! ¡Oh! ¡Aca! ¡Se ha apagado él y yo! Adiós. Madre mía. Ay, creo que no he puesto... ya sabes el qué, ¿no? ¿El qué? Community Levels, pero bueno. ¡Vuelví, vuelví! ¡Volviste, volviste! ¡Vuelví! ¡Vuelva! 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 ¡A ver, Sente! ¡A ver, Sente! ¡Por favor! ¡Toma! ¡En toda la frente! ¡The Five! Joder... ¡Ah! ¡Oh! Uy madre Oh dios mio Madre mia las plumitas El tio mierda Coño menos mal Coño de la madre Por mucho que esquivara ya Madre Uy eso Madre Vale Pedro ahora me lo miro Que locura de arma Ahora me lo echo un vistacito Pedro No Como has picado No la he visto No la he visto Me acabo la vez No la he visto No la he visto Bien Rey Club Ten piedad Si si Joder No ha colado eh Ahí mueres No la he visto Lo mismo que yo Joder Nos me ha capallado Joder Eso digo yo Caguen A ver 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 Oh tío Oh tío Oh es que me quemo que me abrazo No 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 Agua 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 no agua agua No funciona muy bien no Ese agua no funciona muy bien Es el de arriba Yo creo que ese no No llega a apagar Pero va fatal Si tu crees Si porque lo vi una vez O sea pagaba No se si Angel o No me acuerdo Si pero no se en todos los mapas Ah Pero fue en ese en el que yo lo vi Oh Me lo comí wey Con patatuelas A tomar por cleta Oh Lo he escuchado desde los dos altavoces No Me quemo No lo puedo creer No lo se No lo se Porque la dispersión que tiene eso es grande Madre que me pario chaval Si si pero me he quedado ahí en la esquinita Bueno chicos yo os tengo que dejar Vale Arcano Bueno Arcano señor Ya nos vemos en otra ocasión Perfecto Vale Venga Chaito Chao chao Ops Ups Que cojones Está gustando Me está que se Me quedo sin balas Pues puede ser Esa posibilidad Mierda Toma Me han pisado todo el cráneo El piso todo Pero me puede valer La verdad Oh Te libraste wey Que cojones Que fail Oh dios mio Pero que está pasando Mi casco Es normal eso Aparta 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 Opa Te estoy llamando locamente La madre que me pario Estás canteando ya eh Te estoy llamando locamente Pero no se como Joder Madre mía chaval Pero no me di Hoy va Gusanea Gusanea Ahí la llevas Joder Te ha hecho de rogar A ver si Oh Uh Socorro Socorro Aulicio La tremenda Concentración Macho Vale Dios mio Que está ocurriendo Ay los tiros Los diagonala Várgame dios Mamma Yo creo que si Era nuestro destino Como me la has quitado De la mano Macho Joder Se han pelado las plumas A los dos Adiós Ven aquí Que no Que tengo prisa No No tienes prisa Ven Si 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 Ya te digo yo que si A ver Lau Sube sube Adiós Que no tengo arma He dicho que tenía prisa Cabuzón Hijo de puta Hijo de la gran puta Que puntería tiene Que puntería tiene el puto mierda seca este Te ha gustado Esa verdad que se Me esperaba que fueras a fallar la verdad Oh Por mala gente El karma Vale Hostia chaval Que heavy Oh Tiraco Que cojones Que ha pasado No se lo que has hecho Esto En que momento estaba yo Cambiado con Lau Si Yo también he tenido esa sensación Creo que alguien ha cogido algo Que nos hemos cambiado Uno de vosotros ha cogido alguna vaina Porque yo también Creía que estaba en otro sitio Hasta que me he dado cuenta Que le he pegado a Reglo un tiro Oh Menos mal Yo creo que se ha intercambiado Toma Que a ti te ha hecho la guespadita De la muerte Pollo 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 Tal cual Mira el niño del imán Cómo le gusta el imán Tío No Oh Qué perro A ver Héctor wins Hostia Lau Sí, sí Lau la mete un pedradón Ojo Cuidado Que tampoco te creas He hecho mucho Sí Pero lo has ganado Lo justo Un par Sí Bueno, está bien, coño Está bien Por fin la duda Me voy un poco alegre Por lo menos Madre de Dios Virgen de la macarena Es que he pillado cacho Pero por todos los lados Tomando tu copa He tenido que venir yo Así me he quedado, mira Me he pesado y explotado He tenido que venir yo Beso explosivo Beso explosivo, sí Ah, sí Eh No, no no confío Jajaja ической Gracias.